...presentada por el grupo de estudiantes de la Escuela Salvador Tegui, aquí de San Francisco de Madrid... ...y que el esfuerzo del presidente Danilo Medina no ha sido en vano, y que el esfuerzo del ministro de Educación, licenciado Carlos Maratabaré, no ha sido en vano, que ustedes se reforcen cada día más para superar, para engrandecer lo que estamos haciendo en las escuelas de ustedes. De manera que quiero agradecer a las autoridades bienvenidas, recibiendo este importante acto de reconocimiento al médico estudiantil... ...de esta regla 07 de San Francisco de Madrid. Felicidades, distinguidos estudiantes, felicidades maestros y maestras, porque sin ustedes, este mérito no hubiera sido posible. Y decirles que este reconocimiento que hacemos hoy es algo insignificante para lo que ustedes, mis estudiantes, merecen. Para lo que ustedes merecen en las escuelas, en las regionales, en los distritos, para el esfuerzo que están haciendo. De manera que sigan ese trabajo, sigan haciendo lo que están haciendo hasta ahora, para que sigamos teniendo estudiantes sobresalientes, estudiantes que puedan representarnos a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, como estrella de esta Regional 07. Felicidades, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este gran acto de reconocimiento. Y que Dios los bendiga hoy y siempre. Que sigan siendo ustedes, luz propia, esperanza de la patria y restablecer el orden, la educación y la disciplina en cada una de sus escuelas. Felicidades, buen día, bienvenidos y bienvenidas a este gran acto. Gracias, señor licenciado Juan Victorio de Jesús, director regional de Educación 07.